en el cual el señor alcalde puede alimentarse, los desayunos para el señor alcalde y no así también para los centros de salud que tanto también están careciendo en estas fechas que están atendiendo, así como ser los colegios, las unidades educativas que tienen tan bajo presupuesto y están en el abandono. Bueno, retomando el tema del 3%, les comento que ya estaba en la avenida Cuarto Centenario colindante a Villa Armonía y estamos viendo el deslizamiento del muro de contención el cual sostiene a Villa Armonía y la parte trasera de la iglesia y toda la zona del Manzano.